¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero amor ¿Quién pregunta quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramos de besos y escuchábamos caer Sobre tus techos decí Lluvia de otoño en abril Siento esa nostalgia del domingo por chover De guitarras rotas y oxidado carrusel Ay, alelí, pobre de mí Ay, alelí, pobre de mí Tú sabes muy bien que te amo, que todo lo he dado Todo te he dado por respetarte Tú sabes mi vida, tú sabes cuando a ti te amo ¿Quieres saber lo que hago? Controlas mis pasos, si veo o no veo O charlo con alguien, te juro mi vida ¿Cómo me duele lo mal que me tratas? Yo no sé cuánto soportaré que me trates así No entiendes que tú eres mi amor Y yo te amo a ti No, mi amor, no dudes de mí Te amo yo a ti Te amo yo a ti Y no hay nadie más No, mi amor, no dudes de mí Yo soy para ti Y es tuyo mi amor Un saludo para toda la gente de Will de Villa Domírico Agente de Herli Para toda la gente de la zona sur de Puerto Gustavo Torres No digas que no te amé Ni digas que no te entregué Mi amor en cuerpo y alma Es que yo daba la vida por ti Estuve ahí y nunca fallaba Si me entregaba No me aceptaste como soy Y cada vez que yo te andí mis alas Tú me las recortabas Nunca quisiste aceptar Todos tenemos un pasado El pasado es pasado Pero hoy el sol está saliendo Y sé que tengo muchos cielos por volar Y sé que el cielo nos reparte a todos alas El viento me hará volar Sé que tengo muchas alas para llegar al cielo El viento me hará volar Sé que tengo muchas alas para llegar al sol Nada me puede derribar